Fueron casi dos años de trabajo para entregar 58 medidas que mejoren nuestro sistema previsional y en menos de dos semanas ya aparecen las primeras críticas a la Comisión Bravo. Una de ellas apunta a que las propuestas no ayudan a aumentar las pensiones para quienes están pronto a jubilar, responsabilidad que según una integrante de la Comisión, tiene que recaer en el Estado. El Estado está en deuda con el sistema por no haber mejorado los parámetros cierto a tiempo. Las pensiones, como se llama solidarias, el sistema de pensiones solidarias, se debe financiar con impuestos de la Nación, del Estado, no con cotización de los trabajadores. Para un ex superintendente de pensiones y quien lideró la creación de los multifondos, la propuesta de eliminar los fondos A y E limita la libertad de los afiliados. Eliminar estas dos opciones, que son opciones que la gente toma solo cuando las prefiere de manera expresa, me parece que es innecesario, inconveniente y es quitarle una libertad que hoy día las personas tienen. Eso sí, luego de entregar el informe, el presidente de la Comisión defendió esta idea. Simplificar el sistema es una parte fundamental para que además sea entendible. Eso es lo que está detrás de la idea de simplificar de 5 a 3 los multifondos. El grupo también propuso eliminar el retiro programado como mecanismo de pago de jubilaciones y que calcula anualmente la pensión del afiliado en relación a su esperanza de vida, dejando como única modalidad la renta vitalicia. A mí no me gusta que se reduzcan las alternativas, es mejor que se amplíen las alternativas. Ahora, naturalmente que eso implica un aspecto de educación pedagógico donde a la gente hay que explicarle. A medida que las personas van viviendo más, el beneficio va cayendo. El sistema de pensiones debiera ofrecer un beneficio relativamente estable en el tiempo y por lo tanto darle un seguro a la longevidad a las personas. Propuestas que están en manos del gobierno y que podrían traducirse en ley, aunque poco a poco empiezan a surgir los reparos. Ana Luisa Lira, CNN Chile.